La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Zacatecas continúan luchando por no ser discriminados en todos los ámbitos. Así lo manifestó Martín Ubario, activista de dicha comunidad. Hablamos de los avances de antes de este movimiento internacional, pues han sido muchos, han sido muchos los avances que ha habido en Zacatecas. Entonces, aún así no podemos cantar victoria ni podemos decir estamos completamente liberados, completamente tenemos piso parejo para todos. Existen, existen muchas limitaciones, existen mucha homofobia en los empleos, tanto gubernamentales como empleos privados. Entonces, pues estamos todavía con esa lucha continua, que es una lucha de vida para nosotros. Muchos crímenes de odio, que estoy hablando, también existen los crímenes de odio, los crímenes por homofobia y lesgofobia. Entonces, hace falta todavía mucho trabajo por ahí. En el estado se han llevado a cabo siete matrimonios entre personas del mismo sexo, mediante amparo, por lo que esta comunidad lucha contra la legislatura local para que permitan efectuarse sin necesidad de recurrir a estos. Amparo, o sea, tiene que hacerse un amparo para que luego se dictamine y se dé a orden al registro civil que se deben de casar, o sea, que tienen la obligación de casarlos. Ese trámite engorroso es el que nosotros estamos luchando, porque ya está la orden por la Suprema Corte de Justicia de que el matrimonio igualitario es un derecho, es un derecho que ya está. Pero las cámaras de diputados locales son quienes no nos han querido sacar esa ley. Aquí en Zacatecas la ley ya se metió como una iniciativa efectivamente, ya está la iniciativa, pero no la han sacado al pleno, la tienen en el congelador. Tras años de intensa lucha, Martín Ubario hace un llamado al respeto mutuo. Que la homofobia es una enfermedad, es una enfermedad que los seres humanos debemos de erradicar. Todas las fobias son una enfermedad, la homosexualidad no es una enfermedad, es simple y sencillamente una forma de vida únicamente. Vamos a respetarnos, mi derecho termina donde inicia el tuyo y el tuyo termina donde inicia el mío. En esta lucha por sus derechos, dicha comunidad realiza una marcha anual en donde participan cientos de personas que dicen no a la homofobia. Este año en Zacatecas la marcha se realizará tentativamente el último fin de semana del mes de julio. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.